Reciclador Ayuda a Reciclador son jornadas lideradas por la Asociación de Recicladores de Bogotá en las que se entregan kits de bioseguridad a los recicladores de oficio para prevenir contagios de COVID-19. Estamos entregando un kit desinfectante a los recicladores de oficio para que ellos se cuiden porque el trabajo de ellos es muy riesgoso porque están en contacto directo con los residuos y con la contaminación. Pues muy buena la idea porque uno se desinfecta las manos, se lava y todo eso y uno viene haciadito. Estos kits incluyen tapabocas, guantes y jabón antibacterial. Al ser entregados, los recicladores le recuerdan a sus compañeros cuáles son las medidas de prevención y cómo deben utilizar estos elementos durante sus jornadas de trabajo. Hasta el día de hoy hemos entregado más de 500 kits. Hemos estado también con la compañía de funcionarios de la UAS, compañeros de la Asociación de Recicladores de Bogotá, los cuales también estamos, además de entregar los kits, estamos haciendo una jornada de aseo con la cuadrilla. Es algo así como de aseo para que los recicladores, los compañeros ya estén más aseados, protegidos. Que el cuidado esté en nuestras manos y que debemos hacer el lavado continuo cada dos horas, cuidarnos más de todo lo que tenemos a la mano y así evitar el contagio. Todos los compañeros de la ARD y todos los compañeros recicladores de la zona. ¡Gracias!